Publicitario, vean ustedes, esto estaba muy cerca a un colegio, prácticamente en la puerta. Se desplomó y terminó aplastando dos vehículos que se encontraban estacionados, esto en la avenida Sáenz Peña. El problema es que dentro de uno de estos autos se encontraba su conductor. Él milagrosamente sobrevivió, pero resultó con lesiones bastante severas y tuvo que ser trasladado de emergencia hasta el hospital más cercano. Vean ustedes cómo terminaron estos vehículos, de verdad que ha sido un milagro, porque más personas pudieron haber sido lastimadas. Los vecinos le han pedido a las autoridades que revisen en qué estado se encuentran las infraestructuras viales, porque imagínense qué estuviese ocurrido cuando los niños estaban a punto de ingresar al colegio. La desgracia, sin duda. Esperemos que la persona afectada se pueda recuperar lo más pronto posible.